Oye, ¿sabías que George Lucas en sus últimas versiones le puso parpadeos a los e-books? ¿Qué? Pero si parte de su encanto es que estén con los ojos abiertos, siempre grandotes así, como si se hubiesen inyectado algo. No, son así. No es así. Me gusta porque es una onda no solamente del cinefilo, sino del geek, ¿no? Los dos directores nos plantean estas situaciones súper puntuales con dos amantes del cine y nosotros, en verdad, con los personajes nos divertimos. Acabo de ver Bastardos sin Gloria de nuevo y me he dado cuenta que tengo que casarme con la máxima francesa rubia judía. De todas maneras, güey. Sí, ya. Ahora con el boom de cómo ha crecido el internet, imagino que era la plataforma ideal para este proyecto, ¿no? Lo concibimos como una microcomedia web. A la gente le gusta divertirse rápidamente. Creemos que el formato de microcomedia encaja perfectamente en lo que es internet. No entiendo cómo el boom de Terminator después hizo Titanic. Güey, también dirigió Pirañas 2, Los Vampiros del Mar. Esa fue su primera película, ¿sabes? Y lo votaron a las tres semanas. Son capítulos de qué? Dos minutos, a lo mucho, ¿no? Desde 45 segundos hasta dos minutos y medio. Sí, son cosas bien cortas. La gente es como que regresa del trabajo, estás descansando un ratito, pones la serie, te ríes un rato y sí es tu día, ¿no? La onda de la viralización hace que solito corra, ¿no? Nosotros creamos un viral específico que dijimos, esto va a ser un viral, que fue el viral del chico de los subtítulos, que era una parodia del video de Loco Mayonesa y ahora tiene más de 100.000 vistas, ¿no? Y pues entonces voy a mi casa, voy a mi casa para ver esta película que tú me has vendido y no tiene subtítulos y está traducida al español de España, huevo. Al español de España, huevo. Al español de España, huevo. Están de referencias de todo tipo, no solamente de las películas, sino de... Por ejemplo, el de los hipsters, por ejemplo, me pareció buena. Hay un montón de gente que se identifica y además por las redes está justamente mucha la persona que se dedica con eso, ¿no? Si tú estás enamorado de Ellen Page o soy de Chanel, eres hipster. ¿Por qué? Es lo que yo dije, ¿por qué? Si te gusta la fotografía o eres loquito de Instagram, también te vuelves hipster. Ay, si me salió, a mí no me gusta esa huevada del Instagram, esa huevada. ¿A ti te vacila la fotografía? Sí. Entonces eres hipster. ¿Cuál es la idea un poco a mediante o largo plazo con este proyecto? O sea, ¿llegar a qué? Eso creo que hasta ahora no lo estamos planteando, creo. Estamos tratando un poco de disfruzar el momento, ¿no? Creo que es ahorita que transcurra tranquilo, natural. Y ahora, bueno, van a ir saliendo capítulos en los que tenemos invitados y hay chicas que salen con nosotros o qué sé yo, que ahí se va a demostrar cuán frikis son, ¿no? Por mi marecita, don Pedro. Juliana es mujer y Clavito es su hermano. No seas terco, decía. Por mi marecita, don Pedro. Juliana es hembrita y su hermano es Clavito. En ningún momento dice hembrita. Resolvamos esto. Cobra, ¿cómo era? No, huevada de mierda. ¿Sabes cómo es? Juliana es mujer. Es hembra y Clavito es su hermano. Así es, par de pavos. El tema de la producción y el financiamiento, o sea, un poco costear los capítulos, es un poco por amor al arte, así como el cine, en esa destapa. Sí, un poco sí. De hecho, los primeros capítulos los financiamos Bruno y yo. La empresa donde trabajo, que es Señor Zeta, el colectivo audiovisual, vio los capítulos, les gustó, y de hecho nos los compraron, y ellos han financiado los demás capítulos, ¿no? Pero eso, todavía estamos buscando auspiciadores, así que si alguien está interesado, por favor, nos puede contactar auspiciando. Si pudiera agregar algo en digital, lo haría con Volver al Futuro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Te pongo dos situaciones puntales. ¿Te acuerdas que Marty 2 escapa de la pandilla de los malos y se esconde detrás de la puerta del auditorio donde Marty 1 está conversando con sus viejos? Él los ve y Marty 1 viene, abre la puerta y de casualidad golpea a Marty 2. Sí. Imagínate que en la primera se hubiera visto eso, que Marty 1 abría la puerta y ¡pum! golpea a Marty 2. No te he entendido ni mierda. Está en YouTube, en Facebook. Lo más importante es que entren a la página de Facebook, que es los barra espaciadora cinéfilos y la página oficial es loscinéfilos.p. Gracias, chicos. Felicitaciones, Tocayo. Felicitaciones y chequeen los cinéfilos.